Una vez he abandonado el Palacio de Moncada, mi residencia en los últimos años, emprendí el camino al exilio el 30 de marzo de 1823. Para evitar que la población se remolinará ante la escolta que resguardaba mi camino al puerto de Veracruz, las nuevas autoridades, en connivencia con el general Nicolás Bravo, decidieron que sería mejor sortear todos aquellos lugares donde hubiera grandes concentraciones humanas. Además, estando yo en el suelo mexicano, el Supremo Poder Ejecutivo decretó el 7 de abril que recibir una pensión vitaliza 25.000 pesos anuales, claro, siempre y cuando resida en Italia, que tendría el título de su excelencia y que mi familia recibirá 8.000 pesos anuales después de mi muerte. Lamentablemente, ni mi esposa, ni mis hijos, ni yo, llegamos a ver alguna vez una exhibición completa de lo prometido. Después de varios días de viaje, primero bajo el escolta del general Bravo y luego bajo el resguardo del general Guadalupe Victoria, arribé al puerto de Veracruz. Finalmente, el 11 de mayo, a bordo de la fragata inglesa Rawlings, salpé junto con mi familia y una comitiva rumbo a Llorna, una pequeña localidad perteneciente al gran mercado de Toscana. Se suponía que la fragata de guerra inglesa James nos escoltaría durante la primera etapa de nuestro trayecto, pero pronto nos abandonó nuestra suerte. Afortunadamente, el 3 de agosto llegamos a Llorna, pero tuvimos que permanecer en cuarentena 30 días por provenir de una región asolada por la fiebre amarilla. Así, a la segunda larga espera, el 2 de septiembre fue tomar posesión de una pequeña villa perteneciente a la familia Bonaparte. Aunque en Llorna procuré vivir una vida tranquila y sencilla con mi familia, lejos de las agitaciones del pasado, pronto mi deseo fue destrozado. No solo me vi obligado a despedir a varios de mis sirvientes y a vender una gran cantidad de mis bienes para sobrevivir, sino que también, sabiendo que nuestra existencia corría peligro en el gran ducada de Toscana y que se nos había impedido emigrar a Roma, tuve que tomar provisiones para encontrar un nuevo hogar. Por estos motivos, el 1 de enero de 1824 me establecí en Londres, seguido tres veces después por mi familia. Por supuesto, el gobierno mexicano tomó como excusa mi salida de Italia para despojarme de una pensión que nunca había sido entregada completamente. Si bien en la capital inglesa mis problemas financieros se agravaron, en esta ciudad tuve la oportunidad de entrevistarme con José de San Martín, el otro al libertador de Argentina, Chile y Perú, que ahora se encontrará sumido en la pobreza y el destierro. Desafortunadamente allí mismo me enteré del proyecto de reconquista de que España y las Antalianzas estaban planeando. Alertado por tal situación, decidí informar al Congreso mexicano de dicha emergencia y ofrecí poner mi espada a su servicio. No obstante, al no recibir respuesta, después de mucho reflexionar, resolví que a lo mejor sería regresar a mi país antes de que tal a mi lanza lo se lo haga, lo cual hice el 11 de mayo de 1824 al partir del puerto de Coward al bordo del Bergartín Spring rumbo a México. Gracias. Gracias.